América femenil está en crisis amigos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de los apuntes de Steph, en esta ocasión vamos a estar hablando si del mal paso que América ha tenido en este torneo, ya viene arrastrando desde el anterior así es que aquí vamos a detallar los puntos de por qué consideramos que América está en crisis en estos momentos así es que pónganse muy cómodos porque vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy, entonces vamos a darle a sólo cinco jornadas de terminar la temporada regular de este torneo clausura 2024 podemos hacer un análisis de lo que es América femenil y por qué considero que está en crisis de los 12 partidos que han disputado hasta el momento solamente han obtenido 8 victorias, un empate y 3 derrotas contra León cuando perdieron 2-1, contra Toluca 3-0 y la última y más reciente en el clásico nacional 2x1 ante Chivas actualmente las águilas marchan en la cuarta posición de la tabla general con 25 puntos disputados por debajo de Tigres, Pachuca y Rayadas y en que actualmente cuentan con la goleadora del torneo que es Katy Martínez con 13 anotaciones en cuanto a goles recibidos no les ha ido del todo bien ya que han recibido 12 y solamente han anotado 34 el hospital que ha tenido América en esta temporada ha hecho que Villa Campa no haya tenido su plantel completo en ninguna jornada apenas hasta esta la pasada podremos decir que la única jugadora que no tiene actividad es Aurina Enciso por esa operación sin embargo apenas está recuperando a las jugadoras que poco a poco van llegando a su nivel de las 4 jornadas que le quedan a América en temporada regular hay 3 partidos que son atractivos y donde veremos si es que a las águilas les alcanzará para poder pelear por el campeonato en la jornada número 14 cuando se enfrenten a Tigres en la jornada 16 cuando le hagan los honores a Pachuca y finalmente en el cierre en la jornada 17 cuando se enfrenten a Juárez ya se han pasado 12 fechas de esta temporada 3 derrotas para las águilas de la América un empate y las demás han sido victorias la verdad es que esto nos habla de que América no está bien también aunado a esto los partidos ha dejado mucho que desear de repente saca resultados buenos por ejemplo como en el partido pasado contra Atlético de San Luis pero las maneras en las que juega América no son de un equipo grande no son de un equipo como de las águilas lo que nos tiene acostumbrados hay que decirlo también les está faltando mucho a las jugadoras inclusive Pereira lo reconoce acá les voy a dejar el tweet que acaba de poner Andrea Pereira en donde sabe y es consciente de que América no está teniendo un buen torneo pero que esperan mejorarlo en esta recta final recuerden que a América también se le viene pues el torneo amigos donde se va a enfrentar a equipos de la liga de Estados Unidos entonces se viene fuerte obviamente pues sabemos que Villacampa con lo que tiene está haciendo milagros porque cada temporada para América es un hospital ya se están recuperando a las jugadoras pero si hay que hacerle una limpia o algo amigos porque siempre se lesionan las jugadoras y no cuenta con plantel completo o vienen mermadas por ahí ya en estos momentos la única con la que no cuenta Villacampa es con enciso que recuerden que la operaron de las vértebras pero las demás pues como que todavía vienen agarrando ritmo creo que eso también le está perjudicando un poco a las águilas de la América ahora vienen los rumores que se tienen sobre bajas obviamente sé que todavía está por aquí el torneo pero se habla de que Kiana Palacios y Niki Hernández tienen ofertas por parte de la liga de Estados Unidos de equipos de allá para irse también Kiana por aquí tiene un par en la liga MX Femenil pero pues sí amigos hasta el momento es eso estos serían los rumores que hay de posibles bajas se dice que al término del torneo también va a haber un par como unas 4 o 5 y pues que se viene interesante la reconstrucción que va a hacer Claudia para América sé que todavía queda torneo todavía habrá que ver qué es lo que va a pasar con América que no ha bajado de esos primeros 5 lugares pero tampoco ha estado en el 1 ni en el 2 porque le ha ido bastante mal hay que decirlo en esta temporada ustedes díganme ¿América está en crisis o no? ¿ustedes qué piensan? déjenme aquí en los comentarios si creen que sí sí está en crisis o que simplemente pues de repente te da partidos buenos y de repente malos en mi opinión la verdad es que sí hay una crisis en América Femenil no está acostumbrada a jugar como lo está haciendo no están acostumbrados tampoco a sacar esos resultados negativos como las 3 derrotas que han tenido en esta temporada y contra equipos que tú te esperarías que América fuera amigos, más inteligente entonces esperemos a ver cómo es que se cierra esta temporada para América recuerden que se viene el partido contra Cruz Azul después la fecha FIFA donde tal vez por ahí Villacampa pueda ajustar porque después de la fecha FIFA se viene el encuentro en contra de Tigres ahí sabremos y veremos de qué es lo que está hecho América ya de cara a lo que será la liguilla pero amigos, hasta aquí el video del día de hoy ¿ustedes qué consideran que le está pasando a América? díganmelo, déjenme aquí en los comentarios y así llegamos al final espero que les haya gustado este video no se les olvide de darle like y obviamente suscribirse activar la campanita y como siempre les digo mis redes sociales se las dejo acá abajito en la cajita de descripción yo me despido y los veo en el próximo video adiós 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 Gracias.